La gente de Walking Dead Perú ha venido a saludarnos a todos nosotros, la gente de la Escuela de Arte Digital. Estamos presentando lo que es el videojuego Running Dead, que me han usado a dormir como protagonista. Les mandamos un fuerte abrazo, saludos a todos, ojalá que se diviertan con el juego, la pasen bien, porque ese es el motivo de todo. Y que sepan que los videojuegos son algo monstruo, me encanta, y que pueden formar parte tanto como fuera de la vida. Del mando, afuera del joystick. Saludos, pienso mucho, gracias. Gracias.